¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo una colección de blusas en color azul turquesa, uno de mis colores preferidos. Encuentro que es un color muy favorecedor y muy veraniego, aunque yo tengo alguna prenda de invierno también en este color. Es un color que este año ha estado de moda, pero para mí no pasa nunca de moda porque es un color que me encanta. Y me es igual, si es tendencia o no es tendencia, yo utilizo siempre, en verano sobre todo, este color. Como te comentaba, encuentro que es un color que favorece muchísimo a todas. A toda clase de pieles y color de cabello. Como podéis apreciar, las blusas hay de muchos diseños y muchas formas. Con mangas, sin mangas, estilo más transparente, mangas acampanadas que se han llevado mucho esta temporada y también la anterior. Pero siguen estando en auge. Esta otra tipo blusón también, preciosa. Este es un turquesa, pero yo casi que no lo clasificaría de turquesa. Es un azul un poquito más oscuro, pero también es muy bonito. Esta sí que es turquesa. El turquesa lo podemos combinar con muchísimos colores. El blanco y el negro, por supuesto. Pero también quedan muy bien con los colores tierra y marrón. Aquí vemos que se ha combinado con rojo. También queda muy bien. Los zapatos también en turquesa, preciosos. No tengo ningunos zapatos en turquesa, pero me encantarían. Con jeans, preciosos también. Las hay de muchos tejidos. En raso, como esta, de gasa, de algodón. Esta en gasa transparente, también muy bonita, cruzada. Con las transparencias, hemos de tener un poquito de cuidado y mirar que nos ponemos debajo. Esta con hombros descubiertos, preciosa también. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.